Se acaba de conceder otro aumento a los accionistas de esta acción de altos dividendos y los pagos podrían seguir creciendo en los próximos años. ENB, crecimiento sostenido, acción con dividendos al alza. En el actual panorama financiero, la acción de Embridge emerge como una opción atractiva para inversores en busca de dividendos sólidos y crecimiento sostenible. Este análisis destaca la reciente decisión de la corporación canadiense de aumentar sus dividendos, marcando 29 años consecutivos de incrementos. Exploraremos las razones detrás de este rendimiento destacado, desde su enfoque en activos protegidos contra la inflación hasta las adquisiciones estratégicas que impulsan su posición en el mercado. Embridge, ENB, la corporación canadiense de oleoductos acaba de anunciar que aumentará los dividendos para los accionistas en 2024. Con un aumento poco más del 3%, el pago actual rinde casi un 7.7%. A los precios actuales, hay varios aspectos positivos de la acción. Y en los próximos años, los inversores deben anticipar un crecimiento de dividendos aún mayor. Una fuente de ingresos que puede superar rápidamente la inflación. El hecho de que el 80% de las ganancias de Embridge estén protegidas contra la inflación es una de sus características más atractivas. Esto implica que no debería tener problemas para mantenerse al día con el costo de vida con sus aumentos anuales de dividendos. La mayor parte de los activos de la empresa están sujetos a estrictas regulaciones. Por lo tanto, ofrece aumentos previsibles de tarifas protegidos contra la inflación y, al mismo tiempo, potencialmente limita lo que Embridge puede cobrar a sus consumidores. De hecho, en los últimos años, la administración ha hecho un esfuerzo significativo para adquirir más activos similares a servicios públicos y, con la adquisición de tres sitios de The Minion, ha aumentado significativamente la cantidad de servicios públicos reales. Además de los aumentos de tarifas, el crecimiento de la empresa se verá impulsado por el mayor uso de oleoductos, así como por los beneficios de escala que vendrán con las adquisiciones de tres palacios, Etken Creek y Moro Renewables en 2023 para su negocio de transmisión de gas. Además, varias iniciativas y adquisiciones en su sector de energía renovable en desarrollo aumentarán las ganancias en el próximo año. Aunque la adquisición de The Minion de las utilidades de gas aumenta el potencial al alza para la guía de Embridge, es poco probable que tenga un efecto significativo en las operaciones de la empresa hasta 2025. Además, Embridge tiene la intención de refinanciar aproximadamente 7 mil millones en deuda el próximo año, lo que aumentará los costos de intereses de la empresa. Sin embargo, la empresa debería estar bien posicionada para manejar el aumento de los gastos de intereses debido a sus activos protegidos contra la inflación. De manera constante y gradual. El pago de dividendos de Embridge oscila entre el 60% y el 70% del flujo de efectivo distribuible, DCF, que es el rango objetivo de la administración. Además, se espera que ese DCF se expanda de manera constante en el futuro debido a su mayor énfasis en activos similares a servicios públicos. Debería resultar en esos aumentos anuales de dividendos para los accionistas. A medio plazo, la administración espera aumentar su DCF en aproximadamente un 3% anual. Los mayores costos de intereses y la sincronización de los gastos de capital para mantener sus activos le proporcionan algunos desafíos a corto plazo. Por lo tanto, con el tiempo, los inversores deben anticipar que el flujo de efectivo se corresponderá aproximadamente con el crecimiento de EBITDA de Embridge. En el futuro previsible, la administración proyecta que crecerá aproximadamente un 5% anualmente, con DCF expandiéndose exactamente al mismo ritmo después de 2025. Eso debería alentar aumentos anuales de dividendos en cifras bajas a medianas de un solo dígito. Sin embargo, un aumento del 3% al 5% en un rendimiento del 7.7% sigue siendo una cantidad respetable. La acción tiene un excelente precio. La acción de Embridge es una oferta fantástica y el dividendo es atractivo con una fuerte posibilidad de aumentos estables en el futuro. En este momento, su valor empresarial, EUB, es solo 11 veces el punto medio estimado de EBITDA de la administración para 2024. Y ten en cuenta, las adquisiciones de servicios públicos de Demingen han generado un pequeño potencial al alza allí. Históricamente, la acción ha cotizado a un múltiplo EBITDA de alrededor de 14, lo que indica un considerable potencial al alza para el precio de la acción. Los inversores pueden disfrutar de su enorme pago año tras año, incluso si no experimentan un crecimiento de capital notable. Embridge es una adición inteligente a una cartera de acciones de dividendos para inversores en busca de ingresos. En resumen, Embridge presenta un cuadro financiero robusto y una perspectiva prometedora para los inversores. Con un historial sólido de aumentos anuales de dividendos, una cartera de activos bien regulada y estratégicas adquisiciones en su haber, la empresa ofrece estabilidad y crecimiento. Su precio actual, respaldado por un múltiplo EBITDA atractivo, la posiciona como una opción inteligente para aquellos que buscan ingresos sostenibles en el ámbito de las acciones de dividendos. Embridge no solo ofrece un generoso rendimiento actual, sino también la promesa de crecimiento a largo plazo en el cambiante mundo de las inversiones. Es todo por el video de hoy, si te ha gustado agradecelo con un fuerte like y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Deben interpretarse como un consejo para comprar o vender acciones, son simplemente una fuente de información. Por lo tanto, asegúrate de realizar tu propia investigación y seguir tu estrategia de inversión personal. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video.